Cuando nos reunimos, y ya hace mucho tiempo que se viene reuniendo este comité, pero claro, tenemos muchos asuntos en común, que de un modo general, de repente las dificultades sean diferentes, pero los temas son comunes, salud, transporte, la cuestión social, en fin, las dificultades que tenemos de transportarnos de un país hacia el otro, y claro, y colocarse a par en los detalles que cada uno tiene de sus dificultades. La seguridad creo que es un punto importante. La seguridad, el trabajo que se hace en parcería, que doy un ejemplo de los bomberos, que nos ayudamos hace muchos años en los dos países, y no es solo en esta frontera, y que precisa una legislación específica para que le dé el soporte jurídico a la gente que trabaja. Entonces, tenemos una diversidad de asuntos que tendrán que ser evoluidos en estas conversaciones del comité. Sí, un tema concreto que también nos ha llegado mucho sobre la educación. El tema de las reválidas, gente que está estudiando acá en la Unipampa, por ejemplo, y va a Uruguay y no puede revalidar. Creo que esos son los temas también que afectan mucho a la frontera. Tenemos el MERCOSUR, ¿y cuánto evoluimos en esto? O sea, las dificultades reválidas, las dificultades de poder trabajar, de estudiar, de tener una garantía de que podemos andar entre los países y poder tener su cargo o su estudio validado en un país u otro. Entonces, son temas que sin duda ninguna serán colocados en debate. La educación es un tema importante. Nosotros hemos buscado hacer las parcerías entre los dos países. O sea, hay maestros que vienen, hacen intercambios en nuestra escuela, acá en Yaguarón. El tema de salud también se ve mucho. La salud, que nosotros nos gustaría que pudiéramos superar la cuestión de los médicos que trabajan, uruguayos que trabajan en Brasil, que uno pueda dar más soporte. Y de repente de acá ir a Uruguay también para eso. Entonces, temas que nos faltan para discutir en esta mesa. Bueno, entonces, ¿cómo recibe este cargo? ¿Responsabilidad? ¿Contento? ¿Cómo lo siente realmente el prefeito? Primeramente, muy contento y, en la verdad, la responsabilidad acepta y chancelada por todos los prefectos de la línea de Brasil, en la frontera transfronterizo de Brasil-Uruguay. Viene junto la responsabilidad fuerte de que los colegas prefectos están juntos, pero también te colocaron a ti la responsabilidad de esto. Entonces, me siento muy contento porque me gusta la cuestión de dialogar, de ir a Uruguay y conseguirmos superar algunos obstáculos, como doy el ejemplo que hace poco que tuvimos unos pequeños reparos del puente Mauá, que conseguimos la liberación para que una empresa uruguaya lo hiciera de los dos lados. Entonces, son detalles que no deberían ser tan dificultados y, sin embargo, hay esa dificultad. Y esta colocación de superar obstáculos, de conseguirmos avanzar en estas cuestiones internacionales, esto me agrada mucho, me impone esa responsabilidad de superar y a mí me gusta tener desafíos. Entonces, lo recibo sin duda ninguna, con mucha alegría y la responsabilidad obviamente viene junto.